El presidente Nicolás Maduro, toda mi solidaridad, apoyo eterno hacia él y estoy acá presente por usted comandante cuando usted necesite y simplemente decirle que Latinoamérica está agradecida por su mandato, por todo lo que está haciendo y es uno de los pocos países de Latinoamérica que no tiene deuda con el Fondo Monetario Internacional hasta la victoria presidente, patria sí, colonia no